Primero que nada, en nombre del Grupo T21, les quiero dar la bienvenida a este webinar y agradecerles de antemano su participación y aceptación a ayudar a acercarnos en la comunicación. Mientras seguimos cuidándonos de esta pandemia y tratando de hacer dentro de un sector estratégico como lo es el transporte y movimiento de mercancías, pues algo de normalidad en las operaciones. Me permito saludar a Norma Becerra, vicepresidente de Tamanat, quien está aquí ya presente con nosotros, el capitán Adonay Navarro, gerente general de la terminal de Altamira, terminal portuaria, Mauricio Soto, gerente comercial de SCA México, Carlos Ortega, director de tráfico e importaciones de Grupo ASO, Nicolás Portenza, presidente de Eternity México, Tobías Scholz, vicepresidente de Cialogistics México, de Cunan Aguil y Tomás de la Cuesta, director comercial de Contecon. Todos ellos son nuestros participantes en este panel del día de hoy, Comercio Transpacífico y Transatlántico, post-COVID-19 o en el COVID-19, ya no sabemos. Bueno, la situación, de la manera de un contexto de apertura, pues hemos visto como en otras regiones, en Asia, en Europa, algunos países han comenzado a tener la apertura, la reanudación de algunas actividades, dependiendo del grado de avance que llevan en el control de la pandemia. En México apenas es muy reciente, está muy fresca la noticia de la apertura de algunos otros sectores, como es el caso de la automotriz, de la industria de minería, la industria de la construcción, y estos pues son algunos motivadores de otras tantas ramas industriales que empezarán a volver a caminar, a empezar a reactivar la economía paulatinamente, pero hoy lo que queremos es tener una radiografía actual de dónde estamos parados en estos dos grandes mercados con socios comerciales tan importantes en Asia y en Europa. Y esto es lo que queremos platicar en los siguientes minutos con ustedes y que nos ayuden a tener una fotografía de dónde estamos parados y cuáles son las perspectivas que ustedes están visualizando como actores de las cadenas logísticas hacia las siguientes semanas en este proceso de recuperación. Entonces me gustaría pues dar inicio con la conversación, con la participación de Norma Becerra en representación de las líneas navieras y quien nos puede dar seguramente un panorama de cómo se están comportando los tráficos marítimos que generan y son pues el motivo del comercio internacional. Adelante Norma, tenemos un espacio de tres minutos, por favor. Correcto, buenas tardes a todos otra vez. Gracias Ociel por la invitación. Pues sí, efectivamente cuando pensamos cómo estamos evolucionando pues es difícil decir o predecir cómo vamos a estar en la cuestión de importación a México y sobre todo que nosotros somos un país que dependemos de las cargas que vienen de provenientes de Asia y de Europa que son los temas que están aquí. Pues con esto estamos viendo que en los puertos del Pacífico tuvimos una contracción del 6.7% y en el Pacífico del 8.1% esto fue de enero a abril. Y con esto pues a las navieras lo que nos ha obligado a efectuar pues es una reconversión de los servicios que tenemos porque en muchos lugares y en muchos tráficos tenemos servicios de corta distancia en donde los flujos de las cargas pues vinieron desacelerándose y reduciendo drásticamente y entonces ya esos flujos para mover entre espacios cortos hacia Europa, Latinoamérica pues lógicamente pues para poder mover 30 o 40 contenedores ya no es costeable y entonces esos tráficos se han tenido que venir a hacerles un nuevo diseño. Ustedes saben que las navieras año con año estamos ofreciendo los barcos con mayor capacidad pero desgraciadamente pues la demanda no creció igual que la oferta y entonces aquí pues tenemos un desbalance con eso. Y por otro lado pues también en puertos sobre todo asiáticos pues por la baja de volumen pues también nos hemos visto en la necesidad de hacer los famosos blank sailings que son aquellas escalas que se tienen que cancelar en algunos puertos y entonces pues lógicamente con esto tenemos varios problemas. Uno, pues que no podemos cumplir con las entregas con los importadores. Dos, que las cargas pues tenemos que esperar a lo mejor dos semanas y entonces los servicios semanales pues ya no se pueden prestar de esa forma. Tres, que en otros de los casos cuando los importadores mexicanos ya no tienen suficiente espacio en sus centros de distribución o en las bodegas que utilizan lo que estamos haciendo es un detención en tránsito. ¿Qué significa esto? Que cuando las empresas ya no pueden estar recibiendo un volumen de 200 o 300 contenedores semanales lo que nos piden es que detengamos nosotros esas cargas para esperar que tengan ellos posibilidades y espacios para poderlos recibir y pues esto nos ha obligado a tener que descargar contenedores en los puertos de transbordo que tenemos y pues estos vienen siendo pues costos adicionales que tenemos hasta esperar que los clientes nos informen cuándo pueden recibir las cargas y bueno pues es una forma en que les estamos proporcionando hasta cierto punto pues un almacenaje de corto tiempo para ayudarlos y bueno tenemos por otros lados los excedentes que tienen muchos de los clientes por el cierre de negocios pues que tienen excedentes también en sus bodegas y pues esto también ha afectado al e-commerce el e-commerce que se ha vuelto ya el pan de todos los días creo que ahora hasta los niños ya piden Amazon, Mercado Libre, etc. hasta las amas de casa que estaban renuentes a utilizarlo pues ya también lo están utilizando para el supermercado y hacer una serie de compras pues también ellos están afectados todos ese tipo de cadenas el e-commerce porque lógicamente pues viene también una baja en sus en sus en los productos disponibles en sus inventarios no sé cómo vamos no sé cómo vamos de tiempo Ciel pero adelante ya te comiste un minuto de la siguiente perdón es que como luego nos ponían un 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 poquito era útil ya no gracias lo voy a checar gracias vamos a continuar si nos das también tu perspectiva Tobías Scholz vicepresidente por favor de de CIA Logistics por favor sí buenas tardes a todos tengo un poco de problemas otra vez con el internet me escuchan bien te escuchamos perfecto no para darles un pequeño update sobre la situación actual como la estamos viviendo nosotros realmente pues hay que ver las dos las dos cosas importación y exportación importación de Asia a nosotros lo que notamos durante los los meses de febrero y marzo debido al año nuevo chino pues tuvimos ahí un bajón en volúmenes importante desde Asia pero lo recompensamos en este momento durante los meses de febrero y marzo con Europa que subió mucho sus volúmenes entonces ahora el mes de el mes de mayo realmente fue el mes más bajo de este europa desde Europa para para México vimos un 25% menos volumen en este en este mes pero overall los últimos tres meses en volúmenes estuvo estable o sea no no vimos mucha baja diferente a la exportación la exportación enero febrero marzo todavía fueron meses muy fuertes con buenos volúmenes y abril y mayo fueron dos meses donde si si vimos una caída igual del 20 a 25% de nuestras exportaciones ahora la la positiva para la exportación realmente es los siguientes semanas lo que estamos viendo en en bookings se ve una luz al final del túnel el sector automotriz activándose en el barrio y en estos próximos días en en puebla yo creo que ahí estamos estamos recuperando algunos algunos volúmenes y esperamos que puedan abrir y que puedan exportar e importar a la normalidad no pero overall esto es el el update de mi parte yo creo que lo dicho la importación bastante bastante estable y la exportación pues todavía con con estos volúmenes bajos y reactivando todas estas empresas que muchos exportan los los no nenses no no esenciales esperamos que que crezca en estos siguientes semanas otra vez no no sé si hay duras adicionales no 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 muchas gracias Tobías por tu este contribución ahora sí que estamos ver la reactivación de otras de las actividades consideradas no esenciales para que vayamos viendo lo dices más grande esa luz al final del túnel Nicolás Hortensa si nos quieres dar tu primera impresión por favor sí buenas tardes a todos bueno quizás por la estructura de nuestro negocio es tenemos coincidencias y algunas diferencias con con Tobías nosotros como compañía asiática teniendo nuestro core en la impo de Asia a México si nos vimos golpeados en cuanto a volúmenes sobre todo en marzo creo que enero que viene arrastrando el 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 preaño nuevo chino y la tendencia del final del 2019 fue sólido y después cuando explota el COVID y demás con el cierre de de fábricas en Asia se reducen mucho los volúmenes a nosotros nos impactó con una reducción del 50 por ciento en comparación con 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 el volumen promedio de los meses anteriores en abril vimos una recuperación interesante que no la esperábamos algo del 25 por ciento y en mayo volvió a bajar creo que si tengo que que resumirlo en un promedio general estamos bajo un 30 por ciento en la importación de Asia a México desde que empezó el año sobre todo por los efectos de obviamente del del COVID y sumado después en algún momento también al tipo de cambio que se disparó que afectó bastante también la importación de Asia en cuanto a las exportaciones nuestras que es un producto importante para nosotros afortunadamente se mantuvieron muy sólidas desde enero hasta el día de hoy sobre todo nuestro nuestros mercados más importantes como destino son el centroamérica caribe y sudamérica las dos costas y estos en alguna u otra industria no se han visto tan afectados como de pronto esperábamos al inicio de la contingencia cosa que que reconforta pero hablamos también de empresas muy grandes como clientes no si vimos nosotros de empresas medianas y más pequeñas que de pronto tuvieron alguna dificultad y volúmenes más pequeños que desaparecieron en 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 las rutas de exportación creo que como resumen es es esto un 30 por ciento abajo en la impo y una expo estable en general ya muchas gracias ahora a continuación carlos ortega por favor si nos das tus impresiones por hola osiel buenas tardes a todos antes que nada gracias por por la invitación a participar en este panel y y pues con con mucha este honor de participar y colaborar con este grupo tan este importante de expertos evidentemente y desde la perspectiva del cliente del usuario del importador en el país primero que nada sería muy relevante el señalar que venimos de un dos mil diecinueve ya complicado en temas del consumo interno ya donde veíamos una clara desaceleración de 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 la confianza a nivel del consumidor y un mercado sumamente reactivo a la a las campañas de ofertas y a todo este tema de liquidar que nos ponía ya a muchos de los los operadores de los negocios en el mercado del retail pues con cierta presión en términos de la integración de los costos no arrancando el 20 pues desde luego nuestra expectativa seguir haciendo la de poder recuperar la participación y la penetración en el mercado y empieza este gran problema del como se ha comentado en el mercado asiático y posteriormente afectando nuestro abasto de manera importante somos una empresa que tiene una importante proveeduría en en la región de china de 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 la india de taiwán de bangladesh y que pues evidentemente todo ese nodo logístico se vio conflictado de manera importante y una vez que entramos de lleno a este tema de la pandemia y este cierre de nuestras operaciones comerciales en el país pues desde luego hemos estado en un entorno sumamente difícil en donde sin duda alguna y lo comentaba norma este tema del negocio digital ha sido sin ninguna duda uno de los canales y de los motores que mayor relevancia tiene como grupo tenemos una propuesta importante interesante de cara al mercado que nos ha permitido mantener una presencia y mantener una cobertura desde luego lejana muy lejana todavía lo que es la venta física pero que sin duda va a ser el parteaguas que nos va a poner de cara a lo que es esa nueva normalidad no permítanme compartirles que para mí cuando se habla de nueva normalidad no es vivir alejados y este y con cubrebocas y caretas el resto de nuestra vida para mí es estos modelos que vamos a tener que implementar desde el ámbito laboral estas herramientas tecnológicas como la que hoy estamos utilizando para podernos reunir en diferentes regiones del país o del mundo de manera muy fácil y muy eficiente y desde luego en la parte de lo que es el comercio pues tendremos necesariamente que tener esa presencia omnicanal que nos permita hacer frente a la nueva realidad Muchas gracias Carlos Ortega por tu primera intervención Ahora vamos a continuar con las terminales que están aquí presentes me gustaría iniciar por el Golfo de México Capitán Adonai si nos puedes dar tu impresión de qué manera se han visto repercutidos en las operaciones de ustedes pues este movimiento esta condición del mercado en el caso particular de ustedes pues hacia Europa No, no se escucha Capitán Si alcanzaste a escuchar la pregunta Adonai Si no lo tenemos listo pues entonces pues podemos ver la cara desde el Pacífico Por favor Mauricio Soto si nos quieres dar una primera intervención Venga, muchas gracias mi estimado Ciel y bueno pues un gusto estar con este excelente foro Yo creo que la pandemia toda esta disrupción de volúmenes y esta medición de enero a abril es un poquito hay un poco un pequeño espejismo allí porque el año nuevo chino este año en esta ocasión llegó muy temprano en febrero entonces normalmente viene para marzo a abril entonces pues generó una un pico de volumen que si bien ahorita pues me ha tocado escuchar opiniones en el sentido de decir bueno no es que realmente no hay tanta afectación yo coincido más con los números de Nicolás para que ya de hecho se empiezan a reflejar en mayo a reserva de tener datos oficiales de SCT y de otras fuentes por ahí las caídas dependiendo del parámetro que se quiera medir pues si oscilan entre el 20-30% y creo que en datos duros de nuestra industria en arribos de barcos o UTEUs operados bueno pues por ahí va a estar a lo mejor el promedio del país dependiendo del puerto y la terminal va a ser mayor o menor el movimiento y en cuanto al tipo de industrias como lo están viviendo los clientes con pláticas nosotros empezamos a monitorear posibles blank savings e impacto en México desde febrero de este año y tenemos una campaña de monitoreo permanente digo pues ahora con más razón y depende el tipo de cliente es si está viviendo esta tormenta en el ojo del huracán o lo está viviendo en los brazos porque estamos viendo industrias que proveen o que producen artículos de limpieza cuidado humano farm etcétera que están en el boom incluso hoy día están en pláticas con algunas de ellas están teniendo carga de importación que ya no tienen donde almacenar productos que a lo mejor antes México no importaba en una medida amplia por ejemplo alcohol y que ahora hay varias solicitudes para traer volúmenes muy importantes de alcohol y por el otro lado a lo mejor si vamos con las industrias de retail o la industria automotriz independientemente de que la industria automotriz a nivel mundial está pasando por una caída impresionante México no se siente tanto por la cantidad de plantas y el enfoque que tienen en el telecán pero bueno yo creo que por ahí habrá que seguir monitoreando lo que ocurre junio yo creo que va a ser muy similar y por último yo creo que los planes y las expectativas que puede tener una empresa van a depender mucho de sus planes no a mediano plazo porque esto es un nuevo plan de trabajo habrá que tener cada empresa parámetros para monitorear los indicativos que afecten a su negocio de manera directa y con esa base tomar decisiones y hacer planes o ajustarlos frecuentemente yo creo que por ahí tendríamos que caminar las empresas ya muchas gracias Mauricio para seguirnos con otra visión diferente del pacífico Tomás de la Cuesta si nos puedes dar tus impresiones por favor claro que sí buenas tardes me escuchan bien buenas tardes sí correcto pues muchas gracias primero que todo por participar en este evento agradezco mucho la invitación y obviamente compartir diferentes puntos de vista de actualidad es bastante interesante la perspectiva lo que yo quiero compartir tal vez sea de dos aristas de dos maneras de observar la situación una es la operatividad de la terminal terminal como tal la terminal como ente del prestador de servicio pues nunca nunca paró nunca ha parado ni ha reducido su capacidad de servicio eso obviamente en el marco del COVID pues ha representado todo un reto ¿no? y toda vez que el mercado hemos visto que la constante en los últimos meses ha sido la volatilidad entonces eso como primer punto podemos de pronto más adelante en otros puntos compartir un poco más de eso en cuanto a la parte del negocio como tal de cómo se está comportando pues nosotros desde que inició más bien desde que cerró el 2019 pues sí teníamos una expectativa a la baja con respecto al 2020 en términos generales por los temas de economía la guerra entre Estados la guerra económica entre Estados Unidos y China obviamente preveíamos que podía tener sus efectos y que efectivamente se volcó toda la atención hacia todo lo que sucedió finalmente con el COVID una vez llega el COVID que nos empieza a impactar fuertemente en temas de no solamente informativos sino también de ya de hacer proyecciones de qué podía suceder y qué escenarios podían presentarse durante el 2020 inclusive hacia adelante las previsiones iniciales yo creo que fueron bastante acertadas con respecto al backlog que se generaba en principal de Asia que es el principal proveedor para los puertos del Pacífico entonces digamos la caída de marzo fue fuerte una caída esperada no fue una sorpresa y se preveía abril y mayo una serie de picos entre comillas entre comillas que tampoco se esperaban volúmenes demasiado exagerados pero sí un crecimiento obviamente con respecto a marzo en particular lo cual también se dio lo que está ahorita más complejo de leer es lo que vaya a suceder en el segundo semestre en junio ya está bastante bien anunciado de parte de las navieros y del mercado obviamente todo concatenado a través de los blank sailings ya sabemos una expectativa de reducción de volúmenes bastante claras para el mes de junio pero para julio en adelante ya las conversaciones se tornan un poco más difíciles de concretar en cuanto a perspectivas y se hablan de porcentajes a la baja a veces tan agresivos como un 30% 35% otros del 20% y eso también lo vemos en las diferentes noticias damos un MERS diciendo que espera que a nivel global haya un 25% de contracción de los volúmenes pero no es algo ajeno al mercado mexicano y si creemos que los volúmenes obviamente en el caso nuestro lo que observamos también se ha visto en la estadística del puerto es que el segundo semestre seguramente va a ser más plano y de menos volumen ya muchas gracias Tomás ahora si vamos capitán Adonay creo que ya tienes resuelto el problema de audio que teníamos si si me escuchas por favor si ya te escuchamos si nos das por favor la perspectiva de cómo va ATP allá en el Golfo ok pues este buenos días a todos buenas tardes gracias por la invitación Ociel y pues si es compartirles un poco de la de las expectativas aquí de las de los efectos que se han tenido en el en el puerto de Altamira como saben este hay dos terminales de usos múltiples que más o menos que más o menos se reparte el mercado 50-50 a veces 47-53 y ahí va variando pero si podemos decir que el reflejo del volumen del tráfico de contenedores es representativo de lo que puede ser Altamira para el puerto en su totalidad nosotros como ATP si dice a partir de del mes estamos en junio podemos decir que a partir de abril fue cuando ya se empezó a sentir la caída en picada de este de nuestra curva de movimiento de contenedores movimiento o sea la pendiente de la curva no se daba desde el 2009 que fue cuando tuvimos la otra crisis económica y de movimiento de mercancías que fue realmente el retraso que tuvimos de la crisis del 2008 siempre le llega tarde a los puertos la crisis en lo que las mercancías que ya van en tránsito y los pedidos que están cerrados se van moviendo entonces realmente tenemos ya dos meses con una caída muy fuerte de cerca del 20% en cuanto a cajas movidas y definitivamente eso se viene a reflejar pues en varios aspectos algunos los comentamos más tarde pero si yo creo que uno de los principales es primero como comentaba alguno de los colegas pues las cargas algunas cargas no tienen a dónde ir y entonces se quedan atoradas en la mitad de la cadena porque la planta en México cerró sobre todo hablando de las automotrices que son las principales generadoras de movimiento de importación por lo que es el puerto de Altamira entonces el puerto en sí empieza a sufrir un congestionamiento ficticio no por un tráfico intenso de mercancías sino porque se requiere de parte de las armadoras el mantener sus contenedores guardados vamos a ponerlo así en este el puerto ¿no? esto obviamente al seguir el movimiento porque no no ha parado ha bajado pero no ha parado sí crea una impresión ficticia de que estás yéndote hacia un congestionamiento de patios sin embargo no se ha llegado a puntos críticos creemos que con esta medida de reactivar o considerar como industria esencial también a la automotriz se empiezan a mover algunos contenedores que hacia las plantas nos va liberando algo de espacio sin embargo no al ritmo que era antes de la este de esta pandemia ¿no? antes de la pandemia sí ya muchas gracias Cristiano ¿sí? bien vamos a una segunda ronda de participación y Norma me gustaría que nos dijeras ya por aquí se comentaba hay mucha incertidumbre respecto de cómo va a ser el comportamiento del segundo semestre en este año ahora sí que no tenemos fórmulas ni métricas que utilizar para pues prever algo ¿sí? en ese contexto pues cuál es este la perspectiva de las navieras como tú lo comentabas en tu primera participación decías pues nos preparamos para un crecimiento del comercio exterior siempre escalando más el 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 tipo de buque utilizado y ahora en ese contexto están pues en una tormenta perfecta ¿no? con barcos embarcaciones más grandes pero un mercado más pequeño ¿no? ¿cómo prever cómo presupuestar lo que sería el segundo semestre? pues mira yo creo que los flujos comerciales no se van a restablecer a corto plazo tenemos que entender que el COVID pues no solamente vaya una afectación mundial pero tenemos que tener que también que en algunos puertos y eso ha estado sucediendo en Sudamérica en México afortunadamente no pues también existe el miedo que tiene la gente que eso es contagioso y que entonces pues en algunos puntos han llegado hasta paralizar la operación o afectar la operación ¿no? para nosotros por ejemplo en aquellos puntos donde donde ha habido problemas y retrasos en la operación de los barcos pues esto también nos ha impedido a poder desalojar los contenedores vacíos que necesitamos posicionar en los puertos de origen para que tengamos la suficiente disponibilidad de equipo para las exportaciones conforme esto se vaya se vaya solucionando ¿no? un ejemplo que tenemos por ejemplo Chile ya avisó un lockdown que va a ser el martes a partir de las dos horas y bueno pues todo esto afecta a las cadenas de distribución y nosotros estamos viendo todos estos escenarios cambiantes e impredecibles por lo cual pues tenemos nosotros que estar de la mano somos participantes actores principales igual que todos los que estamos en este panel de la cadena de suministros en donde todos remotamente hemos tenido que tuvimos que hacer un paro y ser realistas de poder trabajar desde casa para poder proporcionar toda la toda la parte de la cadena de la cadena productiva y entonces pues yo pienso que con todo esto los 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 flujos comerciales se irán se irán recuperando a medida que también los gobiernos vayan se vayan abriendo aquellas aquellas industrias comerciales y que no vayan a afectar también que se venga algún rebote como en algunos otros países ha pasado que viene se abren se abren las industrias se abren todos los lugares comerciales y viene un segundo brote que eso también podría otra vez venirnos a hacer un frenado en la cadena de logística entonces yo pienso que si es impredecible vamos a tener que ir de la mano conforme vayan vayan los mercados emergiendo como se vaya siendo la mayor necesidad del transporte porque pues también en todos estos meses que tenemos del año pues hemos visto también una baja considerable de fletes en donde apenas nos estamos empezando a recuperar en donde es increíble que te cuesta más caro mover un contenedor del puerto al centro de distribución del cliente o a la bodega del cliente que traerlo de otro continente entonces yo creo que vamos a tener que ir de la mano con todas esas pues esos escenarios que no podemos prever ahorita para ver cuál es la necesidad de la cadena logística donde los navieros participamos en aquellos países que van a empezar a tener la famosa pues nueva normalidad ¿no? Ya muchas gracias Norma Carlos Ortega en otros años por estas fechas ya estábamos generando el pit season ¿no? Estabas ya haciendo las órdenes de compra a tus países proveedores fincándolas y bueno veníamos en el horizonte un periodo agosto a noviembre pues era espectacular ¿no? Ustedes como una empresa comercial ¿cómo preven y cuándo podrá venir que tengamos un pit season que pueda ayudar a que la cadena logística empiece a moverse más rápidamente? Gracias social y sí tienes toda la razón en un entorno normal esta sería una época en la que estaríamos ya iniciando una intensa campaña de embarque de mercancía en los orígenes más lejanos justo para iniciar lo que sería lo que da o detona las temporadas de fin de año yo te diría que a menos que ocurra algo realmente sorpresivo yo considero que el próximo pit season va a ser en el 2021 este año no va a haber pit season porque por un lado consideremos que hay mucho inventario que se quedó sentado en México que tenía que haber sido desplazado durante estos meses que hemos estado prácticamente cerrados hay que depurar esos inventarios hay que sacarlos hay que poderlos posicionar y esto no solo ocurre en México ocurre en todas las principales capitales del mundo Estados Unidos Europa todo el mundo estamos más o menos en el mismo entorno entonces habrá que hacer esta depuración pero al mismo tiempo tenemos que hacer un refresh de la propuesta de cara al consumidor entonces esto se vuelve todavía más detallista hoy de lo que ya de por sí es este negocio tenemos que ir viendo cada producto cada modelo cada propuesta cada colección para poder entender cuáles sí necesitamos y cuáles debemos diferir para una fecha posterior inclusive cuáles debemos pensar en siendo correctos siendo ético poder cancelar de tal suerte que evitemos costos adicionales de liquidación y de tener que liberar inventario que se va a convertir en tóxico porque al final del día la ropa ligera no la puedes vender en el invierno tienes que poder ofertar el tipo de producto que va a demandar el consumidor y entonces hay que estar haciendo esto y como comentaba Norm me comentaban mis colegas pues tenemos que encontrar modelos muy flexibles donde haya tránsitos mucho mayores que nos permitan retrasar la llegada del producto desde luego como se comentaba en el caso de Mazatlán pues necesitamos encontrar espacios donde poder retener la carga en una especie de stop and go para justamente disminuir presión disminuir la necesidad de poner dinero en impuestos por ejemplo de producto que va a llegar a guardarse y que no va a ser comercializado en fin hay que hacer una serie de ajustes las tarifas tenemos que entrar y lo comentaba yo con algunos colegas hace unos días en un modelo mucho más dinámico que nos permita reconocer la realidad de tarifas hoy como decía Norm pues derivadas de la falta de volumen derivadas de los precios del internacional del petróleo que nos permitan tener una especie de oxígeno que todo va a contribuir a la reactivación pero yo resumiría Pixi Zone 2021 si él este año honestamente insisto a menos que por algo verdaderamente extraordinario que abriéramos y la gente se arremolinar en las tiendas lo veo muy poco factible ya muchas gracias mi querido Carlos pues si el panorama es muy muy triste para este año prácticamente un año para el olvido bien si nos continuamos Nicolás Portenza si nos puede dar también un punto de vista sobre pues este escenario que ya nos dibujaba Carlos Ortega pues parece que no vamos a tener un Pit Season que pueda este pues mantenernos algo optimistas para el segundo semestre si estoy de acuerdo con Carlos la verdad que pienso que no va a haber Pit Season este año es un año particular creo que es un año soy muy optimista siempre y tanto de ver siempre la parte positiva creo que es un año en donde tenemos mucho para aprender esto fue nuevo para todos nosotros para todos los sectores para todas las industrias y y tenemos mucho que aprender porque realmente como hablábamos antes cambia cambia bastante todo después de esto ¿no? yo me noté que hay algunos puntos para para no desviarme creo que hay creo que generalizar sobre sobre la situación del impacto no sería muy oportuno porque hay sectores como bien decía Mauricio que están teniendo un boom y y y performando muy bien y hay sectores muy muy dañados y hay sectores que están ahí tratando de ver cómo cómo se adaptan a la nueva situación creo y y comparto con Carlos que hay mucho stock y mucho sobre inventario por eso de pronto los volúmenes de mayo que nosotros vemos sobre todo en la importación de Asia no no siguieron de la mano con con lo que veníamos viendo en abril y y el cierre de 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 la industria y del comercio obviamente afecta todo esto hay hay sobre stock y no hay tiendas abiertas entonces no se vende y esto ralentiza las órdenes de compra que se están poniendo en en los distintos orígenes creo que va a haber una recuperación en el segundo semestre pero que va a ser lenta creo que va a ser una recuperación que si la tengo que poner en números me gustaría ver una recuperación del 10% mes a mes de donde estamos hoy empezando a partir de agosto pero repito depende de cómo y cuándo el gobierno empiece a aperturar y en los distintos estados se se puede apreciar de forma eficiente esta dinámica creo que va a haber nuevos comportamientos también del sector importador en las renegociaciones de de su operación con con proveedores en el exterior creo que va se van a pedir más plazo para para nuevas compras creo que se van a pedir reducciones de lead times creo que va a haber alguna afectación también sobre 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 los espacios y bodegas en México se va a buscar una una logística más transaccional y más directa sobre sobre todo hablo del producto terminado creo que a nivel logístico transporte líneas marítimas creo que el mercado las líneas los principales jugadores van a tender a mantener la tarifa lo más sana posible apretando la capacidad y el espacio obviamente con lo cual esperamos una recuperación con poco espacio esto es o sea esperamos que los volúmenes poco a poco empiecen a crecer pero que tengamos en este crecimiento veamos acompañado problemas de espacio para cargar porque las líneas van a estar buscando atinarle a la demanda oferta de demanda de forma muy precisa y no se pueden no pueden sobrarse para que se derrumbe el precio de el precio de los fletes el valor de los fletes y por último creo que es un objetivo importante entender dónde está la demanda y no presionar sobre la oferta creo que esto es importante creo que va a haber oportunidades nuevas y creo que en mi caso como forwarder no tenemos tenemos que escuchar mucho a los clientes tenemos que hablar mucho con los clientes tenemos que entender con los decision makers a dónde van qué necesitan y no sólo reducir precio de tarifas y dar más días libres de demora sino entender que quizás se necesita una logística distinta y una solución distinta ya muchas gracias hay que ver diferente este el problema con un enfoque distinto ¿no? para tratar de resolverlo si Tobías tú igual compartes el punto de vista que ya nos daba Carlos y Nicolás gracias social sí definitivamente concuerdo con Carlos y Nicolás yo creo que no vamos a ver este peak season como años anteriores obviamente va a haber algo más de volúmenes Navidad es 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 una tradición fuerte aquí en México muy celebrada algo se van a traer adicional pero en los restos de los comentarios sí sí concuerdo ¿no? una cosa que Nicolás mencionó a último yo creo que es la clave para nosotros como freight forwarders ¿no? es la comunicación es la comunicación con nuestros clientes nosotros estamos justamente en estas fechas empezando con el rolling forecast para el Q3 de este año es reach out con nuestros clientes ver qué están haciendo ver qué necesitan ver ver el outlook que ellos también tienen para estos siguientes meses y eso es la clave del éxito mucha comunicación tengo que decir las últimas los últimos diez semanas tanta comunicación que he tenido tanto con nuestros clientes como con las líneas navieras para ver dónde dónde atacar el mercado dónde hacer cosas diferentes dónde buscar alternativas para estos clientes que importaron y necesitaban o almacenar o distribuir diferentes sus cargas ha sido ha sido fenomenal muy bueno muy positivo y sí eso es mi mensaje es comunicación entre todos muchas gracias ya muchas gracias pues en eso estamos mi querido todavía si queremos que este webinar ayude a eso precisamente a ir previendo cómo viene el escenario para los siguientes meses pues con esa perspectiva de un menor volumen en los manejos comerciales pues qué hacer desde el ámbito de las terminales portuarias para adaptarse a un entorno pues harto complejo Mauricio gracias Osiel pues así como para el rubro de las empresas de logística internacional como comentan Nico y este teorías la comunicación es importante en el tema de terminales la infraestructura es clave y yo creo que el mercado hablo en general importadores exportadores agentes aduanales empresas de logística hacer el mejor uso de la infraestructura el perfil de cada terminal creo que es clave voy a hablar un poco en el caso particular de SSA en Manzanillo donde recientemente inauguramos un recinto fiscalizado estratégico la primera terminar con un concepto como este y bueno pues pláticas con los clientes pues ahora se está convirtiendo en una herramienta para en la cual se puede manejar parte de estos de este impas que sin duda está viviendo y va a seguir viviendo el mercado por los cierres por ejemplo en Chile que comentaba Norma Perú que está reduciendo su capacidad operativa en puerto por temas de salud de operadores afortunadamente ese es un tema que no estamos viendo en México yo no creo que lo vayamos a vivir pero bueno en países que son muy importantes para México para la importación y para la exportación pues sin duda va a significar tiempos diferentes de la cadena de suministro normal que tenía los importados exportadores de México siendo Latinoamérica pues en su conjunto el principal destino sumado Caribe Costa Oeste Costa Este el principal destino de contenedores de explotación y para la importación pues aplica de igual manera como comentaba Carlos esta imposibilidad de las bodegas propias de los clientes o de bodegas de terceros para toda esa carga rota o sea partículas de consumo no de primera necesidad porque se está acumulando y que está creando todo este este valle en los volúmenes marítimos bueno pues ahora ahora hay que echar herramienta mano de todas las herramientas para poder hacer el menor el mejor manejo de la carga ¿no? y por último bueno otra vez lamentablemente el bruto naviero la mina naviera se ven envueltas además de su crisis estructural de muchos años se ven envueltas en una crisis de un sector externo ¿no? en el 2008 2009 veíamos el sector inmobiliario en Estados Unidos que fue el detonante de esa crisis y bueno pues ahora es una crisis de salud la que llega y bueno toma por no quiero decir imprevisto pero en un ángulo muy complicado a la industria naviera ¿no? sin duda vemos cómo se están botando cada vez barcos más grandes pues ahora está el Hyundai y Algeciras que por cierto está atracado en Aburgo en el país aquí de nuestro buen estimado Tobías ¿no? está atracado llegó el fin de semana hasta mañana entonces las guinas siguen ordenando barcos más grandes porque en temas de costo pues es conveniente hacerlo pero la cantidad de barcos pues ahora es cada vez mayor versus la demanda en ceros claro sí muy just in time querido Mauricio muchas gracias Tomás de la Cuesta comparte los puntos de vista de Mauricio así las cosas correcto creo que en este punto estamos coincidiendo mucho en cuanto a lo bajo que se proyecta a la incertidumbre a la volatilidad también en la la cercanía que se debe tener con los clientes creo que es fundamental ahorita entender bien qué está sucediendo cómo están paliando la situación qué planes nuevos están haciendo pues yo creo que eso lo da ese entendimiento pues obviamente lo da la cercanía entre los jugadores de la cadena eso como comentario general creo que estamos todos muy muy atinados en esa misma dirección en la parte de importación para partir los flujos de Expo diría lo que nosotros obviamente estamos observando y no es ajeno a los comentarios que ya se han hecho es ciertas industrias obvio se benefician en crisis siempre hay unos jugadores que pierden otros que ganan pero en el en el global de la de la estadística si pudiéramos llamarlo de esa manera pues está claro que el el impacto de COVID es tan generalizado pues que estos picos individualizados o muy focalizados no generan el impacto del volumen a nivel de volúmenes totales la parte de exportación es interesante el mismo concepto de que ciertos sectores se benefician digamos en la parte del pacífico hemos observado algunos segmentos como la exportación de minerales ha tenido digamos que un podríamos decir un mini boom comparado con comportamientos del año anterior y también entendiendo que mucho de ese producto normalmente es manejado en break bulk ahorita por condiciones de mercado pues muchos se están moviendo en contenedores entonces digamos que se podría hacer en la parte de exportación algunos de los segmentos beneficiados para cerrar pues como comentaba yo anteriormente la visibilidad que se tiene es poca la volatilidad es alta y los escenarios pues son bien cambiantes nosotros semana con semana estamos reproyectando los volúmenes y reproyectando los volúmenes tratando de tener esa la mayor cercanía posible de a los números más allá de las dos tres semanas que son los tráficos o el tiempo de tránsito de Asia hacia hasta los puertos mexicanos entonces seguiremos en esas y obviamente analizando muy bien el comportamiento también de economías como la de nuestros vecinos año electoral Estados Unidos bastante convulso no solamente el COVID temas adicionales todos pues estamos enterados de las noticias y obviamente pues los intereses alrededor de de la elección presidencial de Estados Unidos que también va a tener impactos en el nivel de gasto en la inversión etcétera por ahí serían los comentarios ya muchas gracias Tomás sí pues el contexto es complejo ya lo dibujaron nuestros panelistas todos ellos coincidiendo el factor económico y de cómo México ha tratado de atender hacia la debacle económica que como país vamos a tener por este virus pues ha sido poco realmente dependemos más de lo que hagan las economías vecinas como ya lo comentaba muy bien Tomás y este algunos otros socios alguien de los océanos que puedan le están inyectando más recursos a sus economías para buscar reactivarlas y que estos pues a su vez generen las demandas de un crecimiento quizás hacia la exportación mexicana ¿qué tanta expectativa tienes Capitán Adonai sobre la entrada próxima del TEMET el primero de julio tú que estás en la participas en la zona noreste del país una de las zonas muy conectadas con el mercado norteamericano y a su vez ¿qué expectativa se puede tener de lo que están haciendo otras economías con las que México está conectado que puedan ser quien jale el movimiento económico nacional? Bueno yo creo que con esta nueva modificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá pues creemos nosotros que va a ser una una modificación paulatina por la adaptación a las nuevas reglas de origen que es lo que más se ha comentado que han sufrido cambios en lo cual algunos proveedores precisamente de las diferentes industrias tendrán que hacer adecuaciones para cumplir con los objetivos de contenido nacional si ejéramos en lo que es los productores mexicanos y pues creo que es el efecto más fuerte que vamos a ver esa adaptación al cumplimiento de las nuevas reglas y aunado a ciertamente los costos que de por sí ya se veía que iban a incrementarse levemente por cumplir las nuevas reglas del TUMEC de parte mexicana también la 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 incidencia de los costos nuevos por la famosa como comentaban anteriormente nueva normalidad que implicará este costos adicionales a los productores en cubrir todas las medidas sanitarias que se están requiriendo de hecho aquí los participantes no no me dejarán mentir que ya incluso a nivel este este transporte operadores logísticos terminales ya este tenemos ciertas pautas a seguir que incrementan costos para disminuir la probabilidad de contagio entre el personal que elabora en las empresas no por decir algo en las terminales como comentaba este no sé si Mauricio o Tomás este afortunadamente no hemos tenido en México no se ha sabido de una terminal que se ordene su cierre temporal por un brote de de COVID el caso de Altamira necesitamos también no ha habido ningún brote cuando menos declarado y este la operación no ha no ha dejado de efectuarse sin embargo si los tráficos este a Estados Unidos incluyendo de Altamira se han bajado sustancialmente a partir de la de la pandemia creemos que la reactivación pues este mucho va a depender de qué tanto tráfico se canalice a los puertos como ya estábamos tomando ciertas ventajas para la costa este de Estados Unidos sobre el transporte terrestre o el transporte terrestre que tanto va a influir como comentaban también hace unos momentos en los costos este nuevos costos por las medidas de sanidad este que se están imponiendo entonces este yo creo que el TUMEC va a ser este quizá un una 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 pequeña patadita hacia adelante que nos va a ayudar a cuando menos a asegurar ciertos este componentes de los mercados en Estados Unidos principalmente quizá menos en Canadá pero sí creo que va a ser lento yo siento que llegar a una normalidad más o menos estable estaríamos hablando noviembre diciembre para las empresas mexicanas entonces sí esperamos nosotros que esto se mantenga un poco flat en los siguientes meses gracias capitán y en el caso de las navieras Norma hay una sensación más optimista sobre que la marcha ustedes en el contexto global vean que otras economías a su ritmo de de recuperación con una mayor aceleración de lo que lo hará México puedan empezar a motivar a jalar las exportaciones mexicanas pues mira yo creo que eso es lo que deseamos todos por el bien bueno principalmente en nuestro medio las navieras y también por el bien del país porque aunque en Asia y en Europa ya los países empezaron han regresado progresivamente a la nueva normalidad realmente pues todavía es ahorita muy prematuro decir porque pues no hemos visto un repunte de los volúmenes que veníamos manejando yo creo que ahorita para nosotros sería también aventurado el decir o predecir que el tercer semestre de este año pues que pudiéramos tener una recuperación yo creo que el volumen de las cargas va a ser una cuestión paulatina que posiblemente la podamos registrar más adelante cuando se regrese a la normalidad y bueno como ya se ha comentado en este foro gracias a la a la tecnología que tenemos pues hemos podido estar en contacto yo creo que este es un buen ejemplo que a pesar de seguir trabajando desde casa haciéndolo todos responsablemente en equipo todos los participantes yo creo que es justo mencionar que todos los participantes activo las navieras agentes aduanales agentes de carga transportistas terminales etcétera pues nos pusimos en lugar de ser pesimistas tuvimos que ponernos una 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 posicionarnos en una posición de ser realistas para poder ver cómo cómo vamos tenemos que entender que muchas de las exportaciones de México también dependen de insumos de importación entonces yo creo que vamos a esperar a que los países de origen empiecen a tener una recuperación en sus exportaciones para que México empiece a recibir esos esos productos y esos insumos para poder poder empezar a a que vaya creciendo la la exportación y también pues hay que tener en cuenta que ojalá que el por el personal de aquellas áreas operativas pues no tengan miedo de regresar a los centros de trabajo y que pues para todas las empresas este es un nuevo reto porque todos los centros de trabajo y yo creo que más en específico en aquellos centros operativos o de producción pues aunque hagan el regreso paulatinamente pues ahorita hay una cantidad de requisitos desde la distancia y todo en donde pues se va a ver que eso nos va a tomar tiempo a todos ¿no? Yo creo que es imposible salir de esta pandemia sin haber aprendido nada tenemos que tener como yo decía cuando empezamos pues que en esto yo creo que nos ha servido para reflexionar para ver que ya la forma de hacer negocios va a ser diferente en donde tenemos que estar más unidos los que necesitan el transporte y toda la cadena de distribución y de logística de nuestro país que estemos unidos en donde tenemos nosotros que ver tener la creatividad y la innovación de poder hacer porque lo que es muy claro es que tenemos que aprender a hacer negocios en una forma diferente yo creo que en el caso de los navieros pues tenemos lógicamente que estar preparados para poder afrontar pues todos los los retos que se nos que se nos van a presentar y ir como dije antes ¿no? ir de la mano entre 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 el cliente y el transporte para ver de qué forma podemos ajustarnos porque todo lo que hacemos las navieras y los demás medios de transporte pues es ajustarnos a las necesidades de los clientes que cada cliente tiene un traje a la medida diferente gracias sí tobías y nicolás ustedes desde como los fresh forwarders importantes en toda la cadena logística que están en muchos mercados a la vez conectados ustedes ven que la demanda desde los países que están atacando más frontalmente que México la crisis económica generada por la pandemia puedan empezar a movernos a jalarnos en exportaciones hacia estos mercados que puedan pues tratar de minimizar el impacto económico logístico que tendrán ustedes en este año en el orden que quieran participar mira si quieren tenemos algo en común con con nicolás que también para nosotros la mayoría de nuestra exportación va para va para abajo va para centro y sudamérica es un 65% de nuestras exportaciones realmente pues sí o sea como tú bien dices se tiene que esperar a estos países quienes están reabriendo que necesidades tienen también ellos yo creo que en los últimos días pues también se ha visto que en Perú que en Ecuador que en Colombia hay necesidad de equipo para su exportación entonces pues se van a abrir también algunas oportunidades para nuestras exportaciones dependemos totalmente que paulatinamente cómo están abriendo y y en esto lo que dije antes se está viendo o sea al final en nuestro caso se está viendo una luz al final del túnel de un volumen de exportación muy bajo por esos no esenciales perdón que no estuvieron o no pudieron operar en las últimas semanas que apenas están regresando apenas están haciendo un plan de acción para las siguientes semanas y ya estamos viendo algunos bookings adicionales y ojalá sí o sea adelante mi palabra sí gracias Tobías yo concuerdo con Tobías sí obviamente la el control de la exportación lo tiene la demanda del sector importador en destino y dependemos de estos mercados nosotros coincido al 100% con Tobías nosotros lo que vemos como para agregar algo adicional es que hay mercados sin mercados vemos que Caribe va está respondiendo bastante bien Centroamérica tenemos dos escenarios tenemos Costa Rica y Guatemala de pronto que están que vemos una mejora importante en el comportamiento de compra y vemos de pronto El Salvador y Honduras que están muy muy bloqueados y con muy muy poca actividad vemos un Colombia que va lento un Perú y un Chile que intentan pese a a todo avanzar en las órdenes de compra que ponen en México vemos a Brasil que creo que potenciado por la decisión del presidente de mantener activa la economía lo vemos vivo y una Argentina que es impredecible no es raro depende de la industria argentina vemos que hay que hay demanda por ejemplo en lo que es electrodomésticos y demás nosotros estamos viendo que se está moviendo en lo que es exportación de México a estos destinos si dependemos dependemos de ello y y de que no se corte el la cadena de pagos y que financieramente estos grupos que por lo general son grupos grandes mantengan la capacidad de mantenerlo sus negocios al final en pie ya muchas gracias Nicolás y y Carlos recientemente fue el hot sale y ustedes han explorado mucho estas estos nuevos canales de comercialización a los que hay que adaptarse en temporadas como estas obligadamente este ¿cuál fue la la el resultado final que ustedes tuvieron? sé que jamás van a lograr compensar tan inmediatamente las ventas que se tienen en los centros comerciales en las boutiques que ustedes tienen por todo el país pero bueno nos comentaban que ha habido los hot sales de los últimos años han sido prácticamente con crecimientos a doble dígito gracias y si efectivamente y como lo comentaba al inicio es evidentemente hoy esa una opción que te permite mantener la presencia y la oferta muy tangible en el mercado importante pues tener en perspectiva que el grupo tuvo desde hace varios meses en este enfoque de desarrollar de manera más robusta nuestro canal digital pues la incorporación de un jugador muy importante al grupo como fue el caso de Privalia y desde la plataforma de Privalia ellos ya de manera muy muy posicionada en el mercado y como una gran palanca del resto de nuestras marcas inclusive no solo por las propias marcas que cuentan con sus propios portales de venta digital pero la verdad es que fue una temporada favorable positiva como bien dices con crecimientos muy significativos contra lo que era nuestro histórico sin duda todavía con bases no suficientes para reemplazar la parte física pero mostrando claramente que ese es un camino al cual hay que robustecer hay que apostar y hay que consolidar hay muchísima yo les diría que idea propuesta proyectos que te hablan de cómo debiera ser el manejo de la cadena de suministro de la última milla en el e-commerce que se vuelve pues este gran mensaje de experiencia de compra tiene grandes momentos tu búsqueda y tu entorno amigable y seguro para poder decidir tu compra y después el que recibas tu tu compra de manera correcta oportuna se vuelve como este pues entorno completo que va a permitir el que el consumidor se vuelva vacío se vuelva leal a la propuesta y que es el gran reto en el que estaremos trabajando y ahí insisto hay de quien habla de concentración de inventarios hay quien te habla de todo lo contrario de posicionar los inventarios en diferentes ubicaciones el concepto de las dark stores donde pues ante una disminución evidente del mercado pues puedes reconvertir parte de tu planta de piso de venta en estas fulfillment centers que te dé una dinámica y una velocidad mucho mayor desde luego la administración de ese entorno no es evidente la parte tecnológica es sin duda el ingrediente no ahí tiene que estar la puesta en el sentido del control del inventario en el sentido de esta capacidad de integrar los dos mundos porque al final hay que aprender a vivir en la parte digital y en la parte física como una propuesta integral ya muchas gracias Carlos felicidades por esos logros esos avances ahí en la parte de e-commerce y también tú lo comentabas Mauricio tu primera intervención el e-commerce si ha sido un factor que ha pues continuado su marcha y creciendo los mexicanos cada vez más familiarizados con las plataformas incluso las plataformas globales eso puede ser un aliciente que para el resto del año pues pueda coadyuvar si así es yo creo que el incremento radical del e-commerce por toda esta situación va a redefinir en muchos sentidos les platico una anécdota de hace de las últimas dos semanas compramos un electrodoméstico en línea se tardó semana y media más en llegar con la empresa de paquetería es una empresa grande internacional no digo el nombre porque es entendible las demoras ahora pero es una empresa grande y al hablar con ellos bueno lo que pasa es que tenemos en el centro de distribución de norte de ciudad médica tenemos un incremento del 300% tenemos trailers parados sin descargar de varios días entonces yo me desevuelvo desde hace muchos años en la logística y pues lo entendí ¿no? y entonces pude unir esos dos mundos al que me toca vivir de este lado detrás del mercado por decirlo de alguna forma y bueno como lo está viviendo el mercado directamente ¿no? entonces bueno va a ser un cambio muy muy interesante ya muchísimas gracias Mauricio y en el caso de ustedes Tomás igualmente digo es luego imperceptible ustedes ven contenedores completos pero bueno la parte del canal de e-commerce pues ha generado coadyuvado al crecimiento de importación desde México Sí el comentario básico general realmente porque decirte a ti que tenemos muy bien identificado segmentado que específicamente está creciendo ahorita con respecto en los volúmenes y la oportunidad de negocio del e-commerce pues no no es una estadística que tengamos bien descifrada ¿sí? obvio que al estar inmerso en el mercado como tal pues es apenas lógico y la la situación del COVID pues ha sido como un un elemento que está exponenciando la capacidad de ese de ese canal de crecer ¿no? y apenas la misma situación de llevar al consumidor a estar más tiempo encerrado pues la respuesta lógica es que el consumidor del segmento que tenga capacidad de compra pues obviamente va a tener muchísima más oportunidad de comprar ahora ahí está la pregunta del mercado mexicano y los mercados nuestros latinos por decirlo de alguna manera pues tienen esas limitaciones en cuanto a acceso a las compras en línea las posibilidades de pago etcétera ¿no? la bancarización misma de las personas en términos generales pero pero si no yo creo que va a seguir creciendo obvio es una inercia no en vano leemos de Jeff Bezos cada vez más rico y más rico como en la revista Forbes ya les lleva no sé cuántos miles de millones al segundo y eso va a ser imparable ¿no? la exponencia o el crecimiento exponencial que tiene el e-commerce yo creo que vino para quedarse y con con este contexto pues ni hablar está más que mandado a ser un contexto perfecto para que a través del lastimosamente el miedo que se generó colectivamente y que se va a mantener mucho tiempo y tal vez sea un componente crucial de esa nueva normalidad pues beneficia fundamentalmente a áreas y segmentos de negocios como el e-commerce y cada vez más gigantes sumándose a ese canal como en el caso de Facebook que también ya le da la competencia a Amazon en este en el canal del e-commerce ¿sí? gracias Tomás Adonai pues cerramos contigo esta ronda de preguntas para pues luego dar paso al cierre ya final hacia la rueda del del programa y este me gustaría tener perspectiva de pues en lo que resta del año la apuesta entonces está cifrada en el buen fin este lo que pueda mover la temporada navideña y una recuperación pues incipiente que tendrá la industria en México si este yo creo que aquí es este una parte importante que ya se mencionó o sea en varias este intervenciones es este el aspecto de la tecnología ¿no? y la visibilidad aunque las terminales no podemos físicamente influir directamente en la velocidad que un pedido se mueve este por parte de los encargados de hacer el la entrega o el almacenamiento y entrega creo que la cuestión de tener una apertura y una base tecnológica que creo que la mayoría de las terminales en México lo tienen de esa visibilidad que necesita el forwarder que necesita incluso el cliente final cuando son grandes clientes de saber que su carga está llegando que su carga está lista la participación de los agentes aduanales la facilitación también de las aduanas mexicanas que yo siento que van a tener todo un reto que ya lo tienen en la cabeza ya le está llegando a la nariz el agua porque muchas de las cargas que quedaron cautivas al iniciar la 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 cuarentena están llegando a las fechas de abandono entonces empiezan ahorita las negociaciones con las líneas navieras que de por sí ya hay algunas este iniciativas de las líneas navieras para mejorar y como lo comentaron para facilitarle al cliente esta contingencia pero yo siento que también las autoridades van a tener que flexibilizarse o cuando menos dar algún tipo de de facilidades porque hay este un mercado que está detenido en los puertos y el el puerto debe tener esa también esa apertura no de información para que la mercancía ya sea de salida o de entrada al país tengan este tengan esa 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 certeza no de que pueden moverse rápido sin contratiempos que están y las partes interesadas están participando los transportistas no se diga que también participan los ferrocarriles creo que todo eso es este es parte de lo que tienen que colaborar las terminales en sus bases tecnológicas tanto en su relación con las líneas navieras como en su relación con el el cliente o el que maneja la mercancía dentro del país ya muchas gracias capitán en esta última sesión ya de cierre con ustedes me gustaría que me pudieran comentar cuál es la parte positiva que a sus negocios les está dejando esta esta situación por la que hemos este atravesado esta experiencia de adaptarnos a una nueva forma de trabajar en estos momentos en que la recomendación de salud es estar apartados en casa cuál ha sido los mayores aprendizajes y aquellas cosas positivas que digamos se asimilarán de esta crisis y que pues serán adoptadas en sus negocios hacia adelante si quieres empezar Norma si yo creo que lo positivo de esta pandemia pues es que aprendimos a trabajar de otra forma diferente a que en las empresas todos los colaboradores tomaran el trabajo desde casa en una forma responsable fortaleciendo todos los equipos estando en constante comunicación gracias a la nueva tecnología con los clientes con las terminales con los agentes aduanales agentes de carga etcétera y yo creo que esto es lo positivo en que pudimos demostrar que no paramos el transporte de las cargas los barcos siguieron viniendo las terminales siguieron operando entonces yo creo que eso es una cuestión muy positiva aunque se viene una disminución de carga y posiblemente de algunas escalas pero realmente pudimos comprobar que los puertos y las terminales y las navieras seguimos proviendo el transporte para para todos los importadores y exportadores y yo creo que ahorita lo que tenemos es que estar listos a encender motores levantar anclas y tener salir fortalecidos porque tenemos que estar listos para poder afrontar y navegar hacia aquellos retos que se van a venir presentando está cerrado tu micrófono Ciel perdóname perdóname muchísimas gracias Norma este y si quieres continuar Tobías cuéntanos para quien el cual será ese gran aprendizaje mira yo creo que yo le sigo a Norma el aprendizaje más grande en estos tiempos fue que nunca paramos eso nosotros estuvimos en 48 horas en casa con todo el staff de CUNINAGEL operativos al 100% fue muy positivo fue lo que dije creo que al principio de la llamada de la comunicación con los equipos es sorprendente cuántas juntas pudimos hacer entre líneas navieras terminales transportistas nuestros propios equipos obviamente una comunicación muy muy buena muy directa sin perder estas horas en los autos yéndonos a las citas ustedes saben aquí en la ciudad de México pierdes mediodía con una cita en el tráfico y yo creo que vamos a llevarnos muchas cosas positivas también a futuro a esta nueva normalidad pero definitivamente el mundo de digitalización y el para todos los que no creían en el home office como yo fue una persona se ha dado la vuelta muchas de acuerdo contigo todavía si hace falta nada más la parte social agregaría yo si eso si se extraña Nicolás Portensa quien aprovecho también para felicitar por su paternidad reciente gracias ¿cuál es el gran aprendizaje para Eternity? creo que confirmamos que la visión del negocio que estamos desarrollando es la correcta creo que fue un reto importante este y creo que estamos saliendo aireosos de la situación nosotros desarrollamos tecnología desarrollamos nuestra plataforma digital de visibilidad en tiempo real de embarques que esto es el objetivo de sustancialmente mejorar la experiencia del cliente al operar logística internacional de carga pero lo que no se ve de este desarrollo es que la misma plataforma no funciona en nosotros internamente para operar usamos la misma plataforma con la que el cliente se nutre de información nosotros nuestros equipos de trabajo operan con la misma y dentro de nuestros planes para este año estaba implementar un home office de una vez por semana o sea este fue el plan del 2019 para el 2020 una vez por semana home office y a partir del 2021 dos veces por semana home office o sea que los equipos vengan tres veces por semana solamente la oficina bueno esto nos sorprendió no lo esperábamos pero puso a prueba estas ideas y creo que el resultado fue extremadamente positivo primero porque nosotros a partir del 16 de marzo dejamos de ir a la oficina todos los equipos de trabajo están haciendo home office desde hace más de dos meses y medio y la operación sigue y sigue muy bien y los equipos no están estresados es cierto por lo menos a mí me pasa que me encuentro trabajando más horas de las que trabajaba yendo a la oficina pero si vemos que hemos mejorado muchísimo en la eficiencia en la medición en la performance los clientes nos dicen que no notan la diferencia de operar en la oficina o operar en casa y creo que nos agarró justo a tiempo con un equipo consolidado con tecnología ya desarrollada y probada y confirma que que vamos por buen camino así que yo creo que vamos a profundizar en este en este esquema y esperamos ver buenos resultados que bueno además el bebé te agarró más descansado entonces bueno el bebé se porta muy bien por lo pronto me deja dormir más de cuatro o cinco horas cosa que es importante y no me quejo que bueno en el caso de grupo abso carlos que nos puedes compartir claro sí bueno felicidades nicolás grandes aprendizajes una una situación de este tipo siempre tendrá un lado positivo y un lado negativo lo positivo y coincidiendo con lo que ha comentado norma lo que ha comentado toby nicolás desde luego probó que tenemos primero una capacidad de adaptación muy rápida o sea esto nos tomó por sorpresa no te dio ninguna oportunidad de preparar nada y fue de un día al otro entender que pues como se dice siempre la constante es el cambio sí pero hay quien cambia por vanguardia por vanguardia perdón hay quien cambia por convencimiento y dicen que la última etapa del cambio es cuando cambias por necesidad y aquí evidentemente fue necesario cambiar nos hemos probado que somos capaces de mantener operatividad de mantener continuidad de mantener este contacto nos hemos encontrado con que los espacios físicos son hoy espacios tecnológicos digitales virtuales que nos permiten mantener esta pues yo les diría que alineación de objetivos medición de resultados y definición de estrategias el grupo tiene este aprendizaje muy muy importantemente adquirido asimilado como comentaba nicolás veníamos de hacer muchas encuestas y muchas este diferentes foros para ver si hacíamos algún día un home office pero visto como esto no como home office o como semana de cuatro días físicos y uno en casa y hoy lo que tenemos es una modalidad que estamos definiendo entre gente que va a tener híbrido gente remota que a lo mejor va una vez al mes a la oficina gente que requiere estar en una oficina por su tipo de rol la parte operativa sin ninguna duda es algo que tenemos que entender y reconocer y además privilegiar en muchos aspectos porque pues ellos tienen que continuar con una vida diferente entonces esta integridad esta diversidad esta realidad es uno es un aprendizaje muy poderoso que nos debe permitir ir a esta nueva normalidad que yo comentaba en algún momento dado la de este entorno oficinas más chiquitas para que quieres grandes corporativos si ahora puedes tener esta rotatividad de la gente si muchas muchas gracias carlos y recientemente me comentaba un empresario que su su compañía ya redujo en 50% el espacio de oficinas precisamente al ver como han operado y funcionado en estas nuevas condiciones de parte de SSA Mauricio ¿cuál sería ese aprendizaje? gracias pues yo creo que es el aprender a relacionarnos y a crear sinergias que antes no veíamos o que pensábamos pero realmente no llevábamos a la práctica con la comunidad en general me refiero a la comunidad logística y de transporte o hacer una pequeña similitud es como que dicen por ahí que usamos el 15% del cerebro o algo así y esto está siendo como utilizar un 3-5% más de ese cerebro logístico que conformamos todos los frentes en esta industria el tener esas posibilidades de hacer cosas diferentes voy a platicar una anécdota un cliente teníamos la necesidad de hacer un tour en Tuxpan entonces bueno vamos a hacer un tour virtual y el resultado fue excelente el cliente los comentarios que virtió al final dijimos bueno esto es como si hubiéramos ido y como mencionaba Tobías pues nos ahorramos todas las horas de carretera y demás y el resultado pues realmente se alcanzó prácticamente al 100% y como empresa también el tener nuevos planes de trabajo y como también se mencionaba hace unos segundos el poder sacar el poder estar operativos al 100% en ese SEA Manzanillo recibimos equipos nuevos en contingencia y eso no tuvo ningún impacto en la operatividad de la terminal realmente fue algo importante también tener esa experiencia en este periodo de cierre por salud básicamente sería eso tener nuevos ángulos para operar y para interactuar ya muchísimas gracias Mauricio y para Contecon mi querido Tomás pues mira yo lo enfocándolo a la medida que escucho a todos hablar pues obviamente hay muchas perspectivas desde la que uno pudiera opinar en primera instancia obviamente para el foro diría yo que desde la perspectiva empresarial se resaltó y se sigue resaltando desde nuestro entorno interno de empresa la capacidad de haber visualizado haber tenido una buena anticipación ante la situación y haber tomado acciones muchísimo más rápido que el gobierno o sea que o a nivel país si lo quisiéramos decir de esa manera lo cual pues obviamente nos puso en una posición de protección del equipo de trabajo que nos ha permitido estar operando sin tener casos que lamentar y obviamente todo en un ambiente que nos ha potencializado mucho lo que es trabajo flexible trabajo remoto híbrido muchos de los comentarios que hemos puesto aquí escuchado y también pues el sentido de responsabilidad que si bien yo por ejemplo en esta época el equipo mío ha crecido inclusive en plantilla que no es normal estar contratando en estas épocas pero hemos crecido el equipo y hay personas que yo no he visto en dos meses ni sé quiénes son tan tangible no los he tocado pero nos hemos visto acá a través de las pantallas y hemos logrado hacer un plan de trabajo hemos logrado generar una cercanía hemos logrado generar un entendimiento de la situación y también de que se inserten bien los servicios nuestros en lo que compete pues a la terminal con sus clientes directos e indirectos entonces yo creo que en términos generales para los que queremos de pronto tomar conciencia de muchas cosas pues yo creo que sí tiene muchas cosas positivas obviamente hay cosas ya por otra discusión que no son tan positivas hay mucha tragedia social obviamente pero eso sería otra otra discusión en otro foro ya muchas muchas gracias Tomás y bueno pues así algo de ese aprendizaje que ustedes bien comentan nos llevaremos hacia adelante pues es no solamente reducir los espacios de oficinas que a lo mejor no necesitábamos si no nos habíamos dado cuenta y la otra reducir los viajes físicos los gastos enviáticos comprobando con historias como la que nos acabas de contar Mauricio que es prácticamente igual similar a ser el paseo virtual muchas gracias y Adonai me toca cerrar contigo por favor si quieres darnos pues los aprendizajes que nos deja esta pandemia por favor yo creo yo creo que la principal ya así que no me dejaron nada de cambio fue incrementar la velocidad de los cambios tecnológicos como comentaron algunos ya tenían planteado las conferencias y el trabajo en casa una vez por semana dos veces por semana pues eso nos lo hizo a nosotros como comentaba Tomás también de la noche a la mañana implementarlo acelerar nuestros trabajos con nuestro departamento de sistemas y sobre todo también mucho lo que comentaba Mauricio es este ese contacto con el cliente que siempre estabas teniendo tu agenda el martes voy a Guadalajara el miércoles en Paso Irapuato el jueves estoy en este en San Luis Potosí hoy en día esas tres cosas las haces el mismo día con videoconferencia te pones de acuerdo con el cliente y se logra el contacto pues en términos generales este se logran los objetivos no quizá como comentaban también la cuestión social ahorita está limitada pero confiamos en que para finales de año si este nos trata bien este este virus ya estaremos en posibilidades de retomarlo pero aún así yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás o sea el tener el contacto por videoconferencias este remotas el trabajar en la casa un cierto segmento de la de la población de tu empresa porque no es necesario que estén físicamente en la empresa creo que eso ya fue un paso que se dio y que no vamos a dar atrás porque ya está comprobado que funciona y funciona bien así es muchísimas gracias capitán y bueno pues con esto damos por concluido el panel la verdad es que fue estuvo muy interesante muy rico en información que todos virtieron y nos aportaron vamos a hacer un resumen que publicaremos en T21 este con lo más importante de esta hora y media de conversación con ustedes y además este el video estará disponible para en nuestras diferentes plataformas y en las redes sociales para su visita posterior si fuera de interés suyo o de la audiencia que nos está siguiendo y la que nos verá a través de el portal de T21 muchísimas gracias a todos este pues me quedaría con el tema de que pues tenemos que adaptarnos y asimilar que será un año en que pues como el país y su economía decrecerán pues igualmente nuestros negocios serán más pequeños y nos tomará quizás dos a tres años esperemos que sean más dos este recuperar los niveles donde de donde veníamos entre tanto pues adaptarnos al nuevo entorno y a las nuevas condiciones que nos han dejado esta situación que nos ha tocado vivir por primera ocasión y bueno pues aprender lo positivo y asimilarlo no regresar a una normalidad como la anterior que teníamos sino yo creo que asimilar todo lo positivo que nos trajo esta condición para ya aplicarlo y tener nuevos hábitos en la forma en que hacemos los negocios muchísimas gracias a todos nuevamente y que les vaya muy bien y lo mejor para ustedes y sus familias mucha salud que nos han dejado y suscríbete a todos y suscríbete y suscríbete